Primero, empezar la bandera primero. Señoras y señores, ya recibimos al señor Presidente de la Nación, Doctor Carlos Saúl Menem. Atentos, top 30 segundos. A partir de este momento, transmite LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, LS82, Televisión Canal 7, ATC, Sociedad Anónima, juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión del país, directamente desde el Teatro Municipal 3 de Febrero de Paraná, provincia de Entre Ríos, con motivo de llevarse a cabo la ceremonia de apertura de la Convención Nacional Constituyente que preside el señor Presidente de la Nación, Doctor Carlos Saúl Menem, a quien acompañan el señor Gobernador de la provincia de Entre Ríos, contador Mario Armando Moine, señor Gobernador de la provincia de Santa Fe, don Carlos Alberto Reutemann. La presencia del señor Presidente Provisional del Honorable Senado de la Nación, Doctor Eduardo Menem. Señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, don Alberto Reinaldo Pierri. Señor Ex-Presidente Constitucional, Doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Señores Gobernadores, señor Intendente de la Ciudad de Paraná, don Julio Solanas. Señor Intendente de la Ciudad de Santa Fe, ingeniero Jorge Obeid. Su Excelencia, reverendísima, anuncio apostólico, Monseñor Ubaldo Calabresi. Señores Ministros del Poder Ejecutivo Nacional, señor Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, señores Jefes de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas, señores Legisladores del Orden Nacional y Provincial, autoridades nacionales, provinciales, municipales, señores secretarios, subsecretarios de Estado, señores convencionales constituyentes, invitados especiales, señoras, señores. En la apertura de esta ceremonia, el señor Presidente de la Nación, el señor Gobernador de la Provincia de Entre Ríos y de la Provincia de Santa Fe, respectivamente, han de proceder al izamiento del pabellón nacional. A continuación, invitamos a la presidencia de la Nación, a entonar las estrofas del himno nacional argentino. La Nación ¡Gracias! 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 Luego de las estrofas del himno nacional argentino, las palabras de apertura a cargo del señor gobernador de la provincia de Entre Ríos, contador Mario Armando Moine. Excelentísimo señor presidente de la nación, honorables convencionales constituyentes, señores gobernadores, señores ministros del gabinete nacional, señores legisladores nacionales y provinciales, señores intendentes, autoridades civiles, militares, eclesiásticas, señoras y señores. Hoy estamos ante un hecho histórico trascendental. Hoy la benemérita e histórica ciudad de Paraná recibe con beneplácito a sus convencionales. Los preclaros hombres aquí reunidos por voluntad de nuestro pueblo soberano tienen sin duda el propósito decidido de iniciar la reforma de nuestra ley fundamental que llenará una necesidad imperiosamente sentida en la vida constitucional de la nación. Quedará así nuestro presente afianzado sobre bases sólidas y podrán abrirse de par en par las puertas del porvenir a todas las aspiraciones legítimas de nuestro pueblo. Rogamos que el deber patriótico que hoy nos convoca no sea turbado por diferencias momentáneas, que nos acompañe sí la serenidad de los grandes en el desempeño de nuestro cometido, porque las pasiones las diluye el tiempo y queda para las generaciones venideras sólo el juzgar la sobra de los que las inspiraron. Nuestra ley fundamental, que nos rige desde 1853, desde entonces, hasta ahora se han producido grandes cambios científicos, tecnológicos, económicos, culturales, sociales y políticos. Y especialmente ha variado el rol del Estado como garante de los derechos y como propulsor del desarrollo y progreso humano. Precisamente, las funciones que debe cumplir este en favor del individuo y la sociedad, que son las que dan razón y justificativo a su existencia, y las estructuras adecuadas para ejercerlas, definen el modelo ideal de aquel, es decir, el que concebimos para el logro de los propósitos y anhelos que perseguimos como nación. Pero la construcción de ese Estado ideal dependerá del marco jurídico supremo que se plasma precisamente en la Constitución. Por otra parte, la reformulación de los roles del Estado exige también la adecuación de la normativa jurídica de mayor rango a las nuevas exigencias de la comunidad, la que pretende con razón encontrar en ella herramientas ágiles y dinámicas que le permitan a aquel un accionar eficaz y eficiente, a la par que encontrar en ella mecanismos y órganos que le brinden el máximo protagonismo, tanto en las decisiones como en la consulta y en los controles. Es imperativo, pues, ya que la realidad de otrora ha cambiado en el discurso de nuestra historia, adecuar la norma jurídica de jerarquía superando las mutaciones operadas en un siglo, siglo y medio, de nuestra existencia como nación organizada. Así entonces, concibiendo al Estado como un medio para el logro del progreso del pueblo y como entidad necesaria para el reconocimiento y garantía de los derechos humanos, debemos conciliar los intereses públicos y privados y encontrar un justo equilibrio entre la autoridad y la libertad. No puede haber concepción alguna de él sin dejar de asociarlo a la idea del hombre como ser digno, esto es, como fin en sí mismo, y de esa aceptación surgirá como corolario inexorable el reconocimiento de sus derechos fundamentales, naturales, inactos, inalienables, anteriores y superiores a toda organización jurídica política de una nación que de ningún modo los crea, sino meramente los reconoce y tutela. Ese ideal de Estado eficiente, moderno, pluralista, participativo, humano, ético y solidario que tiene al hombre individual y colectivamente considerado como eje de su accionar y que nuestra sociedad reclama, lo podemos cristalizar si con grandeza de alma, desprendimientos personales, superación de los disensos, declinación de nuestros egoísmos individuales e intereses sectoriales, somos capaces a través del consenso de formalizar un nuevo pacto social y político que erija nuevas bases para edificar un futuro de grandeza, para ahora y para siempre, para todos los que habitan esta bendita tierra. A partir de la habilitación que otorga la ley declarativa de la necesidad de la reforma, el desafío que nos impone y las exigencias que nuestro pueblo nos reclama, nos veremos obligados los creyentes a suplicar a Dios que nos impire e ilumine, y a nosotros y a quienes no lo son, que nos guíen los más sublimes sentimientos y los valores e ideales más puros. Tanto la parte orgánica como dogmática de la nueva Constitución deben servir acabadamente a nuestros designios y a los imperativos de la época, con una sabia proyección hacia el futuro, como lo supieron hacer los visionarios prohombres que por estas tierras concibieron y plasmaron la que actualmente nos rige. Somos herederos de una cultura y tradición excepcionalmente valiosa que nos impele, somos portadores de los acervos culturales heredados, somos transmisores para las generaciones venideras del legado histórico acrecentado con los nuevos y valiosos aportes. Largo y azaroso ha sido el camino para llegar al presente. La larga noche de las luchas fratricidas ensombrecieron a nuestra patria desde los albores libertarios de 1810. En vano, los juristas y hombres de Estado se esforzaron para hallar las fórmulas escritas que mejor expresaran los anhelos de libertad y los progresos políticos para esta nueva democracia, porque no supieron conjugar las lesiones jurídicas de las naciones más adelantadas del orbe con la ebullición interior de un nuevo idealismo que surgía del pueblo, que configuraba idénticos lazos de sangre y herencia colonial que estuvo confraternizado por la misma pasión de la guerra independista, pero separado por idiosincrasias locales que las hacía divergente. Nacía así el federalismo con la fuerza telúrica que dio la diferenciación a cada conglomerado, pero sin embargo coexistía un anhelo común de constituir la Unión Nacional bajo una sola bandera, la de Belgrano, que llevó la libertad a las naciones hermanas de Chile y Perú. Las generaciones del porvenir nos juzgarán con implacable rigor. El compromiso del accionar hoy como constituyentes queda ya en los anales de la patria. Muchas gracias. El poeta entrerriano don Guillermo Sarabí define sucintamente el uso de la pluma de Ñandú en la simbología de Entre Ríos durante el gobierno del general Francisco Ramírez, diciendo que esta era emblema de libertad y autoctonía. En la oportunidad, el señor gobernador de la provincia de Entre Ríos, contador Mario Armando Moine, hará entrega de este emblema de libertad y autoctonía al señor presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem. Señoras, señores, a continuación, en esta ceremonia de apertura de la Convención Nacional Constituyente, vamos a tener la palabra del señor presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem. Honorable Asamblea Constituyente, mis primeras palabras sean para agradecer con toda humildad y sinceridad a los ilustres constituyentes por esta posibilidad que me brindan de dirigir en este histórico día y encuentro unas pocas palabras referentes reitero a este hecho histórico. El 20 de noviembre de 1852 frente a esta ciudad de Paraná en la vecina Santa Fe el general justo José de Urquiza inauguraba inauguraba la Asamblea Constituyente que daría organicidad a un país que precisamente en un 25 de mayo como hoy había nacido en 1810. esos 42 años entre la génesis y la organización institucional habían sido años de lucha emancipadoras y de enfrentamientos internos años en los cuales se regó con sangre la construcción de la República Argentina. El propio Urquiza describía en su discurso inaugural aquel momento de la vida de nuestro país manifestando su esperanza de que la luz del cielo y el amor a la patria iluminaran a los constituyentes. esas esperanzas guiaron a aquellos constituyentes y esas esperanzas también guiarán hoy a los constituyentes aquí reunidos. Ellos como ustedes sabían que estaban construyendo los cimientos del futuro y ustedes como ellos pueden dotar a la nación del instrumento jurídico institucional que nos proyecta en el mundo y en el tiempo. Y como nos enseñaba Ortega y Gasset si una nación es un proyecto sugestivo de vida común la constitución es su expresión institucionalizada porque en ella se inscriben los fines que desea alcanzar y los valores que cultiva una comunidad. Sobre las bases de sus ideas sus intenciones y su sabiduría sobre su deseo de privilegiar los intereses de la patria por encima de las mezquindades egoístas sofacciosas los constituyentes del año 1853 crearon las condiciones para una Argentina creciente pujante abierta a todos los hombres de buena voluntad que llegó a colocarnos entre las primeras naciones del mundo pero los tiempos fueron cambiando los vientos de la intolerancia se adueñaron de ciertos sectores de la comunidad y unos pocos se arrogaron el derecho de decidir sobre la libertad y la vida de todos así los nobles proyectos de nuestros constituyentes comenzaron a naufragar frente a la sin razón de la fuerza y esa pujante nación en crecimiento orgullo de propios y ajenos ingresó en un tobogán que llegó a poner en peligro hasta su propia supervivencia el estado abandonó sus funciones indelegables como la justicia la educación la salud la seguridad y la defensa utilizando su tiempo y su esfuerzo en acciones que no le eran propias la reforma constitucional aparece entonces como necesaria e imprescindible para consolidar la transformación y reestructuración del estado devolviéndolo a sus funciones específicas desde hace unos años con la enorme fe y fuerza del pueblo argentino con la gran madurez de los partidos políticos que demostraron que las disidencias sirven para construir cuando impera el respeto por las ideas hemos comenzado a remontar la cuesta a ascender hacia una grandeza que nunca deberíamos haber perdido entre todos absolutamente entre todos hemos puesto los cimientos de la refundación de la argentina abrazando las ideas más diferentes las visiones más distintas pero siempre dentro del marco y los límites de la democracia construimos una convivencia de un nivel nunca alcanzado el parlamento argentino es la prueba más contundente de esa convivencia tanto en el senado como en la cámara de diputados de la nación coexisten los partidos políticos más variados representando el arco ideológico de toda la comunidad quedando solo auto excluidos los totalitarios de cualquier signo la argentina somos todos sin distinciones y la democracia argentina se asienta y se consolida en esta creencia articulándose armónicamente en el gobierno de las mayorías y en el respeto por las minorías y justamente para garantizar esta democracia para profundizar optimizando los instrumentos de decisión y participación popular para actualizar las líneas rectoras que heredamos de nuestros próceres el congreso de la nación representante directo del pueblo votó la ley 24.309 de necesidad de la reforma la constitución de 1853 fue una constitución sabia tan sabia que sus postulados dogmáticos son tan válidos hoy como en el momento de su promulgación pero en 141 años muchas cosas han cambiado y precisamente porque la Argentina cambia es que la constitución se actualiza el mismo alberdi inspirador jurídico intelectual de la constitución de 1853 nos advertía en sus escritos póstumos todas las constituciones cambian o sucumben cuando son hijas de la imitación la única que no cambia la sola que acompaña al país mientras vive es la constitución que ese país ha recibido de los acontecimientos de su historia es decir de los hechos que componen la cadena de su existencia a partir del día de su nacimiento la constitución histórica continúa alberdi obra de los hechos es la unión viva la única real y permanente de cada país que sobrevive a todos los ensayos y sobre nada en todos los naufragios alberdi así nos está indicando acá que no podemos permanecer estáticos mientras la historia es dinámica y que el futuro se construye con el ayer pero también con el hoy solo tres interrogantes nos quedarían por responder entonces respecto de una reforma constitucional cuando se plantea la necesidad cuál es la oportunidad y cuál su contenido de aquel mundo de mil ochocientos cincuenta y tres con comunicaciones menos que precarias a este mundo de satélites de aquel mundo en que se tardaban meses para cruzar el país a este mundo de los jets de aquel mundo de la materia prima a este mundo de la tecnología y la informática las diferencias son abismales la eficiencia y la competitividad son los desafíos del futuro y así como la constitución de mil ochocientos cincuenta y tres permitió organizar un país agroexportador hoy la reforma nos debe permitir competir por nuestro desarrollo nacional en el marco de grandes uniones económicas es evidente por lo tanto que algunos instrumentos pensados en aquel mundo del mil ochocientos cincuenta y tres ya no son válidos o son insuficientes para este mundo el transcurso del tiempo va produciendo un desfasaje entre la constitución jurídica la que está escrita y la constitución real producto de la suma de acontecimientos históricos y del marco sociológico al que se ha arribado en ese esquema el derecho es un elemento del poder un medio de acción del poder una forma del poder organiza el poder lo institucionaliza comportando al mismo tiempo una garantía para su funcionamiento y al ser el derecho constitucional el lenguaje del poder la necesidad de la reforma constitucional surge por la sola existencia del desfasaje entre la constitución jurídica y la constitución real al verde era taxativo al advertirnos que no se ha de aspirar a que las constituciones expresen las necesidades de todos los tiempos como los andamios de que se vale el arquitecto para construir los edificios ellas deben seguirnos en la obra interminable de nuestro edificio político siguiendo la línea del pensamiento albergiano la reforma es necesaria para poder alcanzar la evolución de la cadena de la existencia el general Perón sostenía ya en 1973 en ocasión de anunciar el plan trienal que las aspiraciones proyectadas al siglo 21 tendrán que plamarse en una nueva carta magna a través de una reforma constitucional la oportunidad surge del contexto político de la coyuntura sociológica y de la capacidad para alcanzar la difícil construcción del conceso constitucional esas circunstancias se han dado en 1994 no hubiera sido posible llegar a esta honorable asamblea sin los 10 años de democracia que la precedieron esta honorable asamblea es el momento cúlmine de esa democracia y será para la historia del futuro el punto de inflexión entre la argentina de los desacuerdos fundamentales y la argentina de los acuerdos definitivos la historia nos enseña que los acuerdos básicos han sido el gran impulso del progreso de las instituciones mientras los desacuerdos fundamentales han llevado a los periodos de involución o regresión podemos afirmar que la estabilidad política de un sistema es directamente proporcional al grado de acuerdo al que hayan arribado sus fuerzas políticas y sociales el grado de ese acuerdo es el que traduciremos en esta reforma y la historia será implacable para juzgar aciertos o errores esta honorable asamblea se ha constituido sobre la base del mandato popular de un mandato popular que se fue consolidando más y más en la última década y que ahora le has dado la oportunidad de cambiar la historia de hacernos partícipe de ella en sus páginas más destacadas la oportunidad es hoy y no podemos dejarla pasar señores constituyentes ustedes han sido elegidos por el pueblo argentino para reformar y actualizar la ley de leyes para desarrollar el contenido de la reforma han han sido elegidos por el pueblo para que con un debate enriquecedor un debate de ideas consoliden los valores de la libertad y los instrumentos de la democracia han sido elegidos como protagonistas de un momento fundacional de la historia el momento institucional y repito el momento institucional más importante de este siglo pero no han sido elegidos para que piensen en este momento para que se detengan en este minuto histórico ni siquiera han sido elegidos para que piensen en este siglo han sido elegidos para pensar el futuro para pensar la Argentina del siglo 21 para dotar al Estado de los instrumentos jurídicos institucionales con los cuales desenvolverse en los tiempos que nos toca y nos tocará vivir su responsabilidad será juzgada por la historia si aciertan en sus conductas si pueden poner los intereses de la patria por encima de cualquier otra consideración si superan las diferencias de coyuntura anteponiendo el bien común el futuro los mirará con el mismo orgullo y el mismo respeto con que hoy miramos a los constituyentes de 1853 no dudo que así será no dudo de que todos y cada uno de ustedes han llegado a orillas del Paraná de este río testigo de actos de heroismo como la vuelta de obligado conscientes de su responsabilidad de la responsabilidad depositada por 35 millones de argentinos sé que de este lado del río los iluminará el espíritu de Pancho Ramírez sé que del otro lado primará el recuerdo de Stanilao López ambos caudillos que por su amor federal fueron piezas fundamentales en la construcción de la Argentina el pueblo espera y confía en la recreación de aquel espíritu patriótico espera que con esta reforma se consolide el sistema democrático y se perfeccione el equilibrio entre los poderes del Estado se afiance la organización y el funcionamiento de la justicia y se fortalezcan los órganos de control se profundice el régimen federal para robustecer el progreso y desarrollo económico de provincias y regiones se favorezca la integración latinoamericana y continental y espera y tiene fe en el debate de los puntos habilitados por el Congreso Nacional para su tratamiento por esta honorable asamblea confiando en que del mismo surja una síntesis que sea el exponente más alto de nuestra cultura jurídica política señores constituyentes como presidente de la nación argentina y el nombre del pueblo al que represento y al que debo responder quiero agradecer a todos los partidos políticos que hicieron posible la constitución de esta honorable asamblea más allá de la postura que cada uno sustente respecto de la reforma quiero agradecer a cada uno de ustedes por el coraje cívico que han demostrado al asumir tan trascendente responsabilidad histórica con la certeza de que estarán a la altura de los acontecimientos si el actual proceso reformista culmina con éxito el desarrollo futuro de las nuevas instituciones y los mejores equilibrios de poder terminarán de sepultar los últimos restos de nuestras diferencias históricas irreductibles está en esta honorable asamblea en ustedes señores constituyentes dar el acuerdo o el adecuado marco de entrada a la Argentina del siglo 21 solo me resta pedir como urquiza que la luz del cielo y el amor a la patria los iluminen que Dios los bendiga muchísimas gracias se acaba de escuchar la palabra del señor presidente de la nación doctor carlos saúl menem desde el teatro municipal 3 de febrero de la localidad de paraná provincia de entre ríos en la ceremonia de apertura de la convención nacional constituyente ha transmitido hasta aquí l r a 1 radio nacional buenos aires república argentina ls 82 televisión canal 7 atc sociedad anónima juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión del país las que a partir de este instante continúan con la difusión de sus respectivos programas